Obvio, ya saben quién va ganando. Punto para Epi. A micro punto, ¿eh, no? Este pase. No le desfigures la cara, hijo, de eso vive. Pasa para su compañero, Brian se anda durmiendo, despierte Brian. Se le mueve el aro a su compañero, va de nuevo Daniel. Daniel con todo, y da una mala pinta, otra vez a Agustín, Agustín y a Agustín. Va Williams con ese balón. Este pase bonito. No define. Brian entra mal a este pase. Punto para Chicaro. Ahí va. Va Williams con ese balón. Va con Brian, Brian. Se sale el balón. Va Luis Enrique, Luis Enrique va con todo, luciéndose ahí en nada. De todos modos, no la hizo. Muy bien, Williams, aplauso para Williams, que ya empieza a brillar, por favor. ¡Vamos! Bien. Saque para tercero B, saque para tercero B. ¿Cuánto te dieron? Yo te doy más. Yo te doy más. Yo te doy más. Bien, va Luis Enrique. Y Jorge Jimmy. A ver, las tramposadas. Regresa al tercero B. y termina este encuentro van ganando van ganando 8,46 todavía no sigamos en cuenta no sé